Más de 27.000 litros de combustible fueron derramados sobre la autopista siglo XXI en el tramo carretero Las Cañas, cuando una pipa que transportaba más de 60.000 litros del combustible y era conducida a exceso de velocidad se volcó. Los hechos se registraron a las 7 horas del pasado sábado, cuando el chofer del tráiler con doble remolque, identificado como Alfredo L. de 32 años de edad, conducía a exceso de velocidad un tráiler que jalaba dos tanques cargados con 30.300 litros de combustible cada uno, y en un momento determinado tuvo que evadir un auto compacto que circulaba delante de él, perdiendo el control de la pesada unidad y originando la volcadura de uno de los dos remolques. Debido al fuerte impacto, las válvulas del tanque se rompieron, lo que originó el derrame de 27.000 litros de líquido inflamable clase 3, por lo que fue necesaria la presencia del personal especializado en el manejo de combustible, mientras que elementos del ejército mexicano trasladaron al conductor ante las instancias de la PGR en Lázaro Cárdenas para deslindar su responsabilidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.